Estamos hoy, como se ha dicho con claridad, discutiendo la ley más importante para el país y el pleno está vacío. Y eso es así, Presidente, porque en realidad ya hay una especie de acuerdo tácito sobre la estructura principal de este proyecto de ley. Y la razón por la cual, desde la bancada del Nuevo Perú, hemos planteado un dictamen alternativo es porque creemos que hay elementos fundamentales que están mal y que siguen una línea de continuidad, un piloto automático con el que no estamos de acuerdo. Y el primer punto, Presidente, tiene que ver con el centralismo. Me sorprende que la Presidenta de la Comisión de Economía, Presidente, a través de suyo, haya mantenido por segunda vez una propuesta que viene del Ejecutivo, pero absolutamente centralista, Presidente. 77% del gasto lo tiene el Ejecutivo. Y cuando decimos que sí hay margen para la descentralización, ¿a qué nos referimos? En el presupuesto pasado, aprobamos un mismo esquema. ¿Y qué se hizo? Se transfirió de manera condicionada a los gobiernos regionales. ¿Cuánto gastaron? El 65%. Entonces la pregunta, Presidente, es por qué arrancamos un presupuesto inicial de apertura entregando el 77% al Ejecutivo, si sabemos que después más del 60% lo ejecutan los gobiernos regionales y locales. ¿Saben por qué, colegas? Porque le estamos dando un poder discrecional y en el fondo autoritario al Ministerio de Economía y Finanzas, acá a la Ministra Cooper, Presidente, a través de suyo, y al Presidente, que pueden tomar la decisión de a quién le dan y a quién no le dan de manera antojadiza. Y eso, Presidente, tiene que cambiar. Y por eso decimos que este proyecto de presupuesto es finalmente cómplice del mecanismo centralista que tenemos en el país. Una segunda cosa que tiene otra vez el piloto automático, y aunque les canse, se los vamos a repetir. Este proyecto viola derechos laborales. No solamente porque tiene el artículo 6 que ya mis colegas han señalado con claridad, que repite y niega el derecho a la negociación colectiva, y que ojalá este Parlamento no lo vuelva a negar con el dictamen que viene de la Comisión de Trabajo que tenemos que discutir, sino que incluso, a pesar de que hay sentencias judiciales, Presidente, no se recogen en este proyecto de presupuesto. Tal vez la Ministra Cooper, aquí presente, podrá contarnos por qué, a pesar de que el Ministerio del Ambiente pide un pliego especial para que Senami pueda negociar lo que ya es sentencia judicial, Presidente, ya es cosa juzgada, no lo han incluido. No está incluido en el presupuesto asumir lo que ya incluso por casación ha mandatado a que saquen al jefe de Senami y que tengan que poner a otro. ¿Qué quieren? ¿Que saquemos al siguiente de nuevo? No se incluye nuevamente, Presidente. Y en el sector ambiente también nos preocupa que no hay absolutamente nada, Presidente, nada, para incorporar la acción frente a pasivos ambientales. Ustedes saben, colegas, que hemos estado yendo a las zonas donde están Tamboraque, Millotingo, un conjunto de pasivos ambientales acá, a 100 kilómetros de Lima, y no se hace nada, Presidente, para poder actuar. No hay presupuesto para los pasivos ambientales, ni manera creativa de pensar un fondo especial donde le cobremos a las mineras que tienen más plata hoy y que pongan la plata que tienen que poner para asumir los pasivos ambientales. Pero los temas que son de fondo y que preocupan, que tienen que ver con el lado de la calidad de vida de la gente, no importan en este presupuesto. No solo pasivos ambientales, veamos el sector cultura. Me sorprende que la Comisión de Economía, acá la Presidenta nuevamente, haya tomado la decisión, Presidente, de cortar a la mitad el presupuesto que vino del Ejecutivo. Entonces resulta que ya ni siquiera vamos a llegar al 1% que pide UNESCO, ni siquiera al 0,36% que teníamos el año pasado. Decidieron cortar a la mitad la producción cinematográfica en el Perú, porque no les importa la producción cultural, Presidente. Increíble. Nosotros no estamos de acuerdo. Y en el fondo, Presidente, hay un problema grave. Y es que no estamos recaudando. Nosotros sentimos, desde el Nuevo Perú, que no hay una voluntad de este Ejecutivo de recaudar más, Presidente. Hay deudas tributarias que simplemente han optado por no cobrar. Telefónica, más de 4 mil millones nos están cobrando. Un conjunto de mineras, 500 millones, 250 millones, no cobran, Presidente. Y tenemos un problema serio con las exoneraciones tributarias. Hoy ya nos cuestan más de 11 mil millones en este proyecto de presupuesto. Y si este Congreso aprueba nuevas exoneraciones tributarias, con las que ya se han incorporado en proyectos de ley, llegaríamos a 33 mil millones, Presidente. Eso es una barbaridad. Por eso nosotros decimos, desde el Nuevo Perú, Justicia Fiscal, Presidente, que los que tienen más, paguen más, para que el Estado tenga los recursos necesarios para poder enfrentar las demandas de calidad de vida de la población. Gracias.